Desde el 20 de febrero se abrió la tercera convocatoria de identificación de gestores y creadores culturales para ser beneficiarios de una anualidad vitalicia o motivación de ahorro. Es decir que gestores y creadores culturales mayores de edad se pueden postular para que así nosotros podamos hacer la inscripción, enviarla al Ministerio de Cultura y nos puedan como que enviar la lista de las personas que serían beneficiarias y de acuerdo al recaudo se estarían haciendo los giros correspondientes. Hay dos opciones, que la persona puede recibir una anualidad vitalicia que son para personas hombres mayores de 62 años y mujeres de 57, que es anualidad vitalicia que es como una especie de pensión, es decir que nosotros como administración se elegirán los recursos a través de colpensiones y cada dos meses esta persona al ser beneficiaria estaría recibiendo el recurso económico. La otra opción son para los gestores y creadores más jóvenes que todavía no tengan la edad de pensión se pueden inscribir y pueden salir beneficiarios a través de una motivación de ahorro es decir que la alcaldía gira un recurso y a partir de allí ellos haciendo sus aportes pueden ahorrar para más adelante en su vida. Los requisitos para acceder a esta convocatoria son los siguientes Ser colombiano, por supuesto como nosotros como alcaldía de Quibdó estamos haciendo este proceso de identificación para los gestores y creadores que residan en el municipio que sean de Quibdó mínimo dos años entonces se debe de evidenciar también evidenciar la trayectoria bien sea gestor o sea creador cultural a través de certificaciones, a través de fotografía, por ejemplo si es un creador a través de videos, es decir hay como muchas posibilidades de usted evidenciar que es un gestor o creador cultural y por supuesto entonces llenar un formulario que también en el enlace que hemos estado compartiendo y que también lo pueden conseguir acá en la oficina de cultura que está en la casa de la juventud en el tercer piso se los estaríamos entregando como llenar esa información hay un tema de también declaración juramentada, unos requisitos sencillos y ya se pueden postular, nosotros estaríamos haciendo la inscripción a través de la plataforma nacional y pues estaríamos esperando quiénes son las personas que entrarían a la lista y estaríamos con el favor de Dios haciendo los siguientes giros de acuerdo al recaudo para que más personas queden como en esa pensión o esa anualidad más que todo que para nosotros es importante por otro lado también se encuentran abiertas las inscripciones para 168 niños niñas, adolescentes y jóvenes que quieran formarse musicalmente nosotros desde la creación de la escuela como la administración municipal se viene haciendo como un trabajo articulado con Batuta con otras instituciones, con otras entidades como Sura bueno en fin de acuerdo a ese trabajo también tan bello que viene haciendo Batuta para beneficiar a 168 niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en formación musical así que en estos momentos se está haciendo la convocatoria así que todas las personas interesadas, que todos los niños, niñas y jóvenes entre 6 años y 25 años pueden acceder a la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó formarse música, instrumento o coral también porque hay quienes les gusta como una área específica, entonces está abierta esa inscripción se pueden acercar en el Centro Cultural de Batuta que está ubicado en la Carrera Segunda al lado del restaurante típico La Paila de mi Abuela allí pueden hacer la inscripción todos esos padres, madres que estén interesados que su hijo también adquieran como todo este conocimiento también lo pueden hacer y nosotros desde la Oficina de Cultura estaremos en toda la disposición de orientarlos ya que lo hacemos articuladamente con Batuta Las inscripciones para las becas BIT o convocatoria para gestores y creadores culturales estarán abiertas hasta el 20 de marzo para formación musical hasta haber agotado los 168 cupos Para CNS Noticias informó Meilias Prilla